Muchas gracias, amado, Francis, Yerlán, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Quiero destacar la información que emitió el señor Edith Olivares de retomar su militancia política en el PRM. Lo quiero hacer porque me sorprende, me sorprende, lo incoherente que pueden ser algunos políticos, señores. ¿Cómo fue retomar? Tengo la información de prensa, ahí tengo el tuit, el comentario que él hace, y tú te preguntas, señor, pero se supone que la Junta Central Electoral es un órgano independiente y que quienes participaban o tenían aspiraciones de llegar a ella son personas que no están firmemente dentro del mundo político, porque siempre hay tendencias, por más que, digamos, es muy difícil que estén desligados de esto. Veíamos y recordábamos comentarios como el señor Hipólito Mejía, hablar de que se buscara la independencia, de tirar unos que otros comentarios en torno al sector de Luis Abinader, y de la supuesta imposición que, según Edith Olivares, cuando tengamos los comentarios, el de Edith, precisamente, primero, muchachos, cuando él decía o se refería que el gobierno de Luis Abinader se impuso, que el presidente o el ejecutivo se impuso ante su decisión, y quiero citarlo. Miren lo que dice, esto era lo que él decía antes o cuando fue descartado que quedó fuera dentro de los participantes. Edith Olivares decía, no fui incluido en la nueva Junta por intromisión del Poder Ejecutivo. Él mismo aprovechó la ocasión para sugerirle al Congreso Nacional que sincerice y transparente los procesos de selección de los miembros. ¿Verdad? Dice Edith por este lado. Otra de las cosas que él tiene, que a lo que se refirió, que es lo que me sorprende, y tengo el tweet aquí, pensé que lo había mandado, dice, y me gusta la foto que toma, muchachos, te la voy a mandar, la voy a mandar a producción ahora, pensé que la había mandado, donde quiero textualmente citar a este señor, dice él, que tras no lograr la presidencia en la Junta Central Electoral, retoma la militancia política en el PRM. Entonces, ustedes se imaginan a Edith Olivares, una persona abiertamente política y de militancia PRMista y cercana al señor Hipólito Mejía, vocero de Hipólito Mejía, Hipólito Mejía, defensor de él en este proceso, de manera un tanto sutil, pero ahí estaba siempre haciendo sus comentarios. ¿Qué hubiéramos nosotros tenido como Junta Central Electoral con una persona? Vamos a ampliarlo, vamos a ponerlo en grande. ¿Por qué, señor, esto es imposible? O sea, tú escuchar y ver el comportamiento incoherente de ciudadanos que están en la vida política, en los altos niveles, este señor que está diciendo que retoma su militancia en el PRM es el que buscaba llegar a la presidencia, a ser presidente de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes se imaginan que tuviéramos como órganos en la dirección con una persona que, no es que sea Edith, fuera Juan, Pedro, Carmen, quien sea, que tuviera este comportamiento incoherente y que nosotros sabemos que es abiertamente de este partido político y cercano a un alto dirigente del mismo, los comportamientos que hubiera tenido en las tomas de decisiones y en los diferentes procesos que se da en este órgano de tanta importancia en nuestro país? Otra de las cosas es que nosotros debemos de destacar en torno a lo que pudimos observar y se dio en todo el proceso de la Junta, en la selección de los miembros, es que si bien es cierto que nosotros sabemos, y eso no es un secreto, que es muy difícil desligarse cuando usted tiene líneas o pensamientos partidarios hacia un organismo político, usted desligarse del mismo. Creo que lo mejor que le pudo pasar a la República, lo mejor que le pudo pasar a la Junta, es que este señor quedara descartado, que no fuera llevado a concurso, que no estuviera dentro de los participantes, mucho menos que fuera elegido para representarnos en un tan importante órgano. Ahí vemos cómo los poderes buscan, los que quieren tener poder en las diferentes instituciones, buscan tener sus representantes. Amado, voy a poner el tweet de nuevo para que lo leas, que no estabas acá, de lo que se refería a Edi. Vamos a ponerlo en pantalla, mira. Tras no lograr la presidencia de la Junta, Edi retoma la militancia política en el PRM. O sea, es un sinvergüenza, dices tú. Yo me paré para ver si me hacían presidente de la Junta, pero como no, entonces volví al partido. La foto es de archivo. Ese es el colmo del cinismo. No, sí, de la incoherencia. Pero por favor. Esa foto es de archivo con Hipólito Mejía, pero cae muy bien al momento y a todo el contexto de lo que se trata en torno a la figura de Edi Olivares. Entonces, ahí queda demostrado, señores, cuando los políticos buscan posicionar gente cercana a las instituciones y a los órganos de poder para tener control de lo que pueda suceder en momentos determinados. Y ahí es que nosotros debemos de estar pendientes y vigilantes para que, de alguna manera, las instituciones tengan representantes, los ciudadanos tengan representantes en las instituciones que velen por el bienestar colectivo y de la institución que representan, no personales, no particulares, no respondiendo a líneas políticas. Y ahí es que nosotros debemos de ir dando los pasos para que se fortalezca la institucionalidad en la República Dominicana, como aparentemente y supuestamente lo tenemos ahora en el aspecto judicial, en órganos que son de independencia y que son de tan vital importancia como esta, que se supone que debe de haber gente que no responda a partidos, a sus partidos, que los quieren imponer en esos órganos o en esas instituciones, sino que respondan a las directrices, directrices a la génesis de lo que es la institución en sí, como es lo de la Junta Central Electoral. Esto no podía quedar por alto, no quería que esto que se dio en el fin de semana, esta información. Señores, nosotros dejamos de pasar desapercibida. Esas son la gente que están en la política, muchos de ellos. Hay gente seria y coherente, pero hay algunos como que son muy descarados. Dicho esto, en este minutito que me queda, pasando de un tema a otro, las expectativas y todo lo acontecido en torno a la visita de Luis Abinader el viernes, sábado. Se sentía en San Francisco de Macorís el movimiento, los tapones, las expectativas de los diferentes sectores a nivel de las instituciones que tienen que ver con la educación, con los sectores agropecuarias, con el sector cacao, con las empresas privadas, también con el tema de la inversión más importante o más esperada en torno a lo que tiene que ver con el mercado municipal. Señores, si esto no se maneja, bueno, Francis va a hablar de ese tema, qué bueno. Si esto no se maneja de manera correcta y con la visión que se necesita en torno a lo que sería un nuevo mercado en San Francisco de Macorís, podría haber muchos inconvenientes, que nosotros esperemos que no, que no sea así, porque realmente se necesita resolver esta situación acá. Lo del hospital, los 500 millones que se entregarán para la terminación. No escuché que se hablara de la circunvalación, si tienen el dato acá. No, me parece que el presidente no se refirió a este tema. Partiendo de todo esto que vimos acá en nuestra ciudad, esperemos que en las próximas meses podríamos hablar, no vamos a decirse semanas, porque estamos hablando de mucho dinero y de un proceso logístico de inversión que no van a de un día para otro, no va a llegar el dinero y demás. Esperemos que sí, que sea positivo, porque lo necesitamos en nuestra ciudad, en nuestra región nordeste. Enhorabuena. Continuamos, amados, seguimos. Gracias Carolina. Bien, vamos a continuar con los whatsapps. Gracias a Carolina Medina por su comentario del día de hoy. Adelante. Así es. Arlington Peña.